Son ellos los últimos pacientes egresados de la institución. Más de 180 días atendiendo sistemáticamente a casos positivos al nuevo coronavirus, fue para el personal de salud una experiencia gratificante, pues algunos de ellos iniciaron sus labores aprendiendo con los diferentes protocolos que aplicó el Ministerio de Salud Pública. Empecé muy nerviosa porque no tenía, como decirles, estaba empezando a enfrentarme a casos así y con nivel crítico, porque nosotros tuvimos aquí pacientes con cierto nivel de dificultad. Pero nada, con el apoyo de mis compañeros de trabajo, con todos los médicos, con la ayuda de nuestros directivos, supimos poco a poco dar el paso al frente para velar el bienestar y la salud a todos los pacientes que tuvimos acá. Como resumen de las intensas jornadas, se les fue reconocido el trabajo a quienes día a día aportaron humanismo a la atención a los pacientes. Se atendieron alrededor de 1.797 contactos de casos confirmados en una primera etapa. Posteriormente pasó a ser un centro de atención a pacientes positivos a la COVID-19. Ya en esta etapa sí atendimos, cerramos hoy en el día de hoy con 3.397 casos confirmados atendidos en el centro, con una evolución satisfactoria de la mayoría de los casos y con muy buen criterio del centro de atención a pacientes positivos a la COVID-19. El total de trabajadores docentes y no docentes, alrededor de 75, tuvieron la disposición y la posibilidad de participar directamente en todo el desarrollo de los procesos acá en el centro de aislamiento. Tenemos también la experiencia de que bueno, en el caso de los trabajadores de servicio prácticamente durante los seis meses de manera diaria y los profesores se organizaron por grupo de trabajo, pero asistiendo semanalmente a la escuela desde el inicio de las actividades en horas bien tempranas de la mañana hasta que culminara a veces ya bien tarde en la noche. Volverá Carlos Roloff a sus funciones habituales, una institución educativa que archiva en su historia ser el mayor centro para la atención a pacientes positivos al SARS-CoV-2. El reconocimiento de todo un pueblo unido a la satisfacción de estar vivos gracias a la atención que allí recibieron. Guillermo Martínez López, Notisur.